¡Oh, sole mío! ¡Hola! ¿Qué tú eres el que me avisó? ¡Pero por favor! ¡Che! ¿Qué es ese ruido? Necesito despertarme un poco para ponerme a tono ¿Eres un normal o qué? Ahí hay otro pedazo, agárralo por favor Ya lo vi, estaré entrenada para esto Las monjas no me dejaban pasar unas ¿Las monjas? Ah, claro No, no, si está clarísimo, ¿no? Ahora, ¿se puede saber qué es lo que estabas haciendo tirada en ese colchón? En el medio de la sala, atravesada, en el medio de mi camino Lo puso él Germán Es mi padre Larga eso Visto, sacale la taza esa, larga eso Dame esa taza, dame esa taza, te lo pido por favor, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Se puede saber? Estayunando, ¿qué voy a hacer? Ni se te ocurra, la atracción de sangre es en ayunas ¿Qué café negro esto te da a las monjas a vos? ¿Café negro? ¿Qué va? Te con leche aguada y gracias Me parece mucho más apropiado para una nena de tu edad Así que anda, vamos que salimos, anda Duchate, lavate los dientes que nos esperan en el hospital Vamos, 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 rápido, ¿eh? Loco, ¿qué también anda diciendo que es hija tuya? Y voy a demostrar que miente yo, mirá vos Ahora mismo nos vamos a hacer la prueba de ADN Y otra cosa mariposa, va a ser que me va a embromar a mí Bueno, listo Con el resultado de este análisis se va a aclarar toda esta payasada No es ninguna payasada La cara que vas a poner Sin embargo, yo veo la tuya y no es muy alegre que digamos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Hay nervios? Es que me duele el pinchazo, tonto El vestir se me orguló la vina de un modo Bueno, mirá, yo tengo que ir a trabajar Y si fuiste capaz de llegar hasta acá me parece que no vas a tener problemas Ni irte en un taxi a casa, me parece, ¿no? Uy, que no me la creo Me dejas plantada justo cuando viene lo más bonito ¿Qué es lo más bonito? Pues, la moto, andar y eso ¿Tenés hambre? Que lo digas Te invito a desayunar Eh, pero después, el taxi, ¿eh? ¿De acuerdo? Lo he metido Ok, pasaste para atrás, vamos Ponete el casco Tomá, dejá la bolsilla Orteoceano, ¿es el más grande que el Mediterráneo o más? No es un mar, es un río ¿Y podés, eh, no hablar con la boca llena? ¿Qué? ¿Tengo que ser tan formalita como de las monjas? No, no es una cuestión de ser formal Es que yo no me quiero enterar que estás masticando jamón, queso y huevo de grum mientras hablas Nada más que eso, mirá vos Igualito ¿A qué? No, parecido a la madre superior Decime... Mirá, yo no me caracterizo por estas cosas Justamente yo no me caracterizo Pero es una cuestión de guardar las maneras Una cuestión de buenas costumbres Y de buen gusto, ¿eh? Ella tenía bigotes Bonita Es verdad, cuando te daba un beso te pinchaba Me iba a afeitárselos de vez en cuando Sin una cosa, ¿ustedes los ojos pintados? ¿Yo? Sí, un poco ¿Y te dejaban ir al colegio o vos así con pintura en los ojos te dejaban? ¿Qué va? Lleva trenzas con la... ¿Qué? ¿No te gusta? No, no, no es que no me guste, es que no me parece apropiado para tu edad Nada más que eso, pero... De todos modos, es cuestión mía, así que... ¿Y habrá sido su cuestión tuya cuando te den el resultado del análisis? Mira, chiquita Yo... Yo no soy tu padre, ¿sabés? Hicimos el análisis... Hicimos el análisis para demostrarlo Nada más que para eso, para que no te quede ninguna duda ¿Ok? Vaya si lo eres Mi madre tenía una carta tuya ¿Mía? ¿Una carta mía? Armada muy seriamente, Germán Esquivel ¿Quién más? Desde que me acuerdo que me contaba la de cartas que te había mandado desde que yo naciera Se las pasó negras en el amar a su la pobre Y tú no respondiste nunca, pero nunca Salvo la última Cuando te decía que había nacido yo, vi que era una niña ¿Ah, sí? ¿Y qué se supone que le decía yo? Es que no, quería saber más nada de ninguna de las dos Y con semejante respuesta no te escribió más ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así ahora? ¿Qué pasa? Nada Que... Tan ahora no pareces, después de todo Muchas gracias, Juanita, ¿eh? Te lo dejo mucho ¿Puedo pedir otro sándwich? No, no, no podés No sé cómo podés ser, está muy placa, comiendo tanto Además yo estoy apurado Me dijiste que te ibas a tomar un taxi Y lo prometido es deuda, ¿eh? Yo tengo que hacer, ¿sí? No serás claro de tus obligaciones cuando no te quepan dudas ¿Obligaciones? Comprarme ropa, llevarme al ciño, al teatro, ir a ver el fútbol También me gustaría navegar Bueno, vos te pones a pedir que no te para nadie, ¿no? Es que me ha pasado la vida encerrada, hombre En fin, que me debes mucho Porque voy a ser un padre por su hija en dos de años Bueno También me gustaría ir de shopping, claro, de eso sola Porque los hombres no entienden de modas También me gustaría una tabla de skate Bueno Una bicicleta, un bonito scooter Un perro, pero que no sea tonto como el suyo Bueno, basta, vamos Vamos, 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 que después te pones a pedir y no te para nadie Vamos, 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 vamos Llego hasta la avenida para que tú me espientas, ¿sí, eh? No, señorita, sos una maleducada Por mucha educación que te hayan dado las monjas Me lo hubieras proporcionado tú de estar en el lugar en que te vías Se caza la boca, ¿eh? O no se caza nunca, usted Yo te dije que te quedaras acá Y acá quiere decir acá Es una falta de respeto Que te hayas asomado a escuchar lo que estábamos hablando Mira, es de una audacia, de una falta de respeto enorme Y yo, eso, no lo pienso tolerar Así que anda enterándote, ¿eh? A buen tiempo te pones en planes de educador, ¿eh? Es demasiado fuerte ¡Shh! Se calla la boca, ¿eh? Porque está en casa ajena Y cuando uno está en casa ajena Hace lo que dice el dueño Y el dueño vengo a ser yo Así que te calla la boca, ¿eh? Y bajá su pie de ahí, hacerme el favor Bajá los pisitos de la mesa Y te voy a ir gritiendo algo Yo no quiero más caritas, ¿eh? No quiero más revolver de ojitos para arriba Y no quiero más que te metas en todo ¿Está claro eso? Porque si no, agarro todas tus cosas Las pongo en la puerta y acá no entras más ¿Ok? Sí, papá Juanita Mira, yo no quiero que la pases mal Y realmente me convenciste de que crees lo que decís De verdad Pero ahora vas a sufrir una decepción Me imagino Y también sé que odias la idea de volver al colegio, ¿no? Yo lo único que puedo hacer para ayudarte Es prometerte que vamos a buscar a tu hijo A tu padre, ¿no? ¿No? ¿Te parece bien eso? Porque yo no querría contribuir a hacer desgraciado una criatura Entonces, esto, de verdad, te lo digo, te lo digo de corazón Yo te aseguro que te voy a ayudar a buscarlo Germán Iquivel, por favor Germán Iquivel, por favor Germán Iquivel, por favor Germán Iquivel, por favor Sí, el sabor Gracias Gracias Te dije que era verdad ¡Juanita! 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 Yo no sabía Que... yo no lo... no lo sabía Nunca lo supe ¿Ya había...? Yo sé que es horrible, pero yo ni siquiera me acuerdo casi de tu madre, porque yo tenía 18 años, entonces estaba de paso en ese viaje y no... ¿Vas a enviarme de regreso a la colegión? No, no, claro que no. ¿Qué vas a hacer? No tengas miedo, ¿eh? ¿Qué voy a hacer? No, no sé. Yo no estaba muy parado para esto, ¿sabes? Ni siquiera en estos días se me cruzó por la cabeza la idea de que podía ser cierto, no se me cruzó. ¿Y ahora sea Jano y vivir contigo? Sí, claro que sí. Es increíble, ¿no? Pero... Es tu lugar, ¿eh? No puedo creer. Pero es tu lugar, ¿no es cierto? En tu casa. Junto a... A tu padre. Por fin. ¿Volvimos a casa? jos... ¿Volvimos a casa, ¿no? ¿Volvimos... Mira... Mira... ¿Volvimos a casa? Gracias.